El perro cazador africano es un depredador. El perro cazador es un depredador duro y ágil. Pero una jauría de perros cazadores es una excepcional fuerza de la naturaleza. Trabajan en equipo, con estrategia y lealtad. Para entender cómo un grupo de caninos se convierte en una unidad de élite de depredadores, estudiaremos el campo de batalla, diseccionaremos el plan de caza, analizaremos los movimientos, revelaremos que el arte de cazar en equipo sólo puede provenir de vivir en grupo. La jauría, perros salvajes. Esto es un folosi, una reserva de caza en Sudáfrica. Un grupo de depredadores se está preparando para cazar. Se les llama licaones, cazadores africanos o sencillamente perros salvajes. Son primos lejanos de los lobos y los caninos domésticos. Aquí, en la reserva de un folosi, la historia de una jauría está en sus albores. La llaman la jauría Shiyan. Hace sólo unos meses, un macho conocido como Lightface se unió a una hembra llamada Roxy. Cada uno aportó un puñado de aliados. Ahora ellos dos, son los alfas, los líderes de una nueva coalición, de diez licaones. Ya han desarrollado un fuerte sentimiento de comunidad. Pero es su habilidad para cazar en equipo lo que determinará la supervivencia del grupo. Los perros salvajes han evolucionado para perseguir a las presas en las chanuras africanas. Un licaón solitario está bien equipado para la tarea. Su vista es aguda, tiene una delgada complexión de corredor. Y en relación a su tamaño, la mordedura de un licaón de 30 kilos es más fuerte que la de cualquier otro carnívoro de la tierra. Su mandíbula inferior es enorme comparada con la de otros caninos. Está equipado con afilados molares, especiales para separar la carne del hueso. Si los multiplicamos por cinco, diez o incluso veinte licaones, se convierten en una de las fuerzas depredadoras más efectivas de la tierra. Cazar en equipo les permite abatir grandes presas y cobrar piezas con mayor frecuencia. Pocos son los depredadores que pueden rivalizar con su habilidad. La recién formada jauría Shiyan está empezando a ser consciente de su propia fuerza colectiva. Tienen que dominar en un difícil campo de batalla de colinas y densos bosques. Forman parte de la vasta reserva de caza de Shushue Unfolosi. La reserva Unfolosi tiene una extensión de 600 kilómetros cuadrados. Este es el territorio de caza de la jauría Shiyan. El parque sustenta poblaciones de elefantes, rinocerontes, jabaríes africanos y ñúes. El animal que prospera de forma más importante es el impala, una especie de antílope. Los dicaones los cazan casi en exclusiva. Pero la abundancia de presas atrae a otros cazadores, hienas y sobre todo leones. Estos depredadores más grandes pueden arrebatarles una presa a los perros. Pero hacen algo más que competir por el alimento. Cazan a los licaones abiertamente. Más de un tercio de los cachorros y hasta un adulto de cada seis mueren en las mandíbulas de un león. La jauría Shiyan debe evitar convertirse en los cazados mientras triunfan como cazadores. Para atrapar presas esquivas y vencer a los competidores tienen que ser creativos. Los veremos emplear tres ataques diferentes. La escaramuza, la trampa y la carga. Cada táctica está hecha a la medida de la presa y del terreno en el que operan. Ahora las apuestas son aún más altas. Lightface y Roxy tienen nueve bocas más que alimentar. Con sólo un mes de edad, los cachorros ya necesitan carne fresca. Este incremento es bienvenido en una población frágil. Sólo 5.000 individuos de su especie sobreviven en toda África. Lightface lleva un radiocollar para que los guardabosques del parque puedan monitorizar el progreso de la jauría y entender mejor cómo viven y cómo cazan. La escaramuza Al amanecer, los licaones están preparados para cazar. Pero los nuevos cachorros ponen las cosas más difíciles. Los perros salvajes son normalmente nómadas. Pero con cachorros a los que cuidar, tienen que volver a la madriguera cada noche. Y los pequeños no pueden quedarse solos. Roxy, su madre, es necesaria en la cacería. Por lo que una de las hembras jóvenes se queda atrás como cuidadora de cachorros. Eso deja al grupo con un cazador menos. Para los licaones es demasiado grande. Ni siquiera para tomarla en consideración Hay una excitación palpable al comienzo de cada cacería. Es como un equipo deportivo animándose para un partido. La compleja sinfonía de aullidos es una parte esencial en este espectáculo de animadores. Parece reforzar el sentido de la unidad y los vínculos en la jauría. Para que la cacería tenga éxito tienen que armonizar mutuamente todos sus movimientos, operar en la misma longitud de onda. Un poco más adelante encuentran lo que buscan, impanas. Hasta ahora, no se han percatado de que los perros se aproximan. De inmediato, el silencio se impone sobre el grupo. Pero los licaones no son cazadores sigilosos como los leones. Cazan persiguiendo. Como preparación a la persecución, se colocan en una línea de escaramuza. Light Face está en el centro. Roxy ocupa una posición más cercana al camino. Los otros perros asumen posiciones a lo largo de la línea. El objetivo último es obligar a uno de los impalas a correr a lo largo de la línea, flanquearlo y rodearlo para abatirlo. Han aprendido a interpretar el lenguaje corporal de los demás. Cuando Light Face se coloca en posición de ataque, saben que ha empezado la caza. Desde el centro de la línea de batalla, Light Face se lanza al ataque. Los impalas se dispersan y saltan en el aire describiendo arcos de tres metros de altura. Los perros persiguen a uno, luego a otro, pero no los rodean para abatirlos. Tras una corta persecución, Light Face se detiene, señalando una interrupción. La defensa de los impalas los mantiene vivos, por ahora. Pero los dicaones todavía no han acabado. Al reagruparse, la jauría reforma su línea de escaramuza. Y una vez más, atacan. Esta vez, Light Face va directamente hacia un joven impala. Él y los otros perros lo persiguen hacia el camino. La conmoción pone en pie incluso a un grupo de leones que estaba descansando. Ahora los impalas tienen que enfrentarse a dos depredadores. Roxy cierra la ruta de escape del joven impala. Entonces, de improviso, se detiene. Los perros, de nuevo, abandonan la persecución. Pero esta vez, no reforman sus filas. Vuelven al camino y se dirigen a casa. Esta cacería ha sido cancelada para siempre. En la ininterrumpida batalla entre cazadores y presas, los que se defienden han ganado este asalto. ¿Qué fue lo que les salió mal a los dicaones? Quizá sea mejor preguntar qué le salió bien al antílope. Los perros emprenden la caminata de vuelta a su madriguera. Parecían estar ejecutando una perfecta escaramuza de caza y, sin embargo, no ha sido suficiente. Al examinar la cacería sabremos qué salió mal. La respuesta podría estar en la estrategia defensiva del impala. ¿Perdieron los perros el elemento sorpresa? Como ocurre con los dicaones, el impala se beneficia de vivir en grupo. Sus grandes y separados ojos tienen un amplio campo de visión. Mantienen la vigilancia en todas direcciones. Se crea con ello un perímetro defensivo alrededor de la manada de impalas llamado zona de fuga. Si cualquier depredador se aproxima a esta frontera invisible, el impala da la alarma. La mayoría de los depredadores intentarán internarse sigilosamente dentro de la zona de fuga y sorprender a los antílopes. Pero los perros son diferentes. Nunca intentaron ser sigilosos. Saben que el antílope huirá y que ellos tendrán que perseguirlo. Por eso, ellos nunca usan el factor sorpresa. Y quizá la mayor rapidez del oponente agotó a los perros. Cuando los licaones atacan, los impalas se dispersan para confundir a los depredadores. Y un impala adulto sano normalmente puede correr más que un perro. En su evolución han perdido la clavícula. Esta adaptación ha aumentado la rotación de sus hombros. Proporciona a sus patas delanteras un alcance aún más largo y les permite cubrir más terreno de una zancada. Un solo salto puede desplazar los nueve metros. Y el impala tiene otro truco. Estos elevados saltos en arco no les ayudan a escapar más deprisa, pero sí les permiten enviar un mensaje a los perros. Proclaman su vigor diciendo soy demasiado rápido para ti. Funciona bien para el impala fuerte, pero puede traicionar a los débiles. Lightface fue capaz de localizar a un joven impala que no saltaba, lo que en definitiva viene a decir ven y atrápame. Por lo que estas tácticas evasivas del impala de hecho podrían haber contribuido a los dicaones a seleccionar un objetivo. En esta primera etapa de la escaramuza esto es todo lo que tenían que hacer. Pero en la segunda ya estaban preparados para el ataque. La línea de la escaramuza se arquea en dos flancos por detrás del impala. Ahora hay perros por ambos lados. Roxy lo acecha desde un extremo, cerrándole la última ruta de escape. El impala tiene velocidad, pero los perros tienen agilidad. Sus cuerpos pequeños y una columna vertebral flexible les ayuda a abrirse camino a través de la maleza. El triunfo está muy cercano. Entonces, ¿por qué no pudieron los dicaones terminar la cacería? Este es el culpable. La persecución nos ha llevado directamente al territorio del león. En el momento en que aparecen los grandes felinos, los perros dejan de ser depredadores. Ahora son presas. Y este no está solo. por suerte no parecen estar interesados en cazar ni impalas ni perros. Pero los dicaones no quieren correr riesgos. Para el impala, dos errores han sumado un acierto. Para los perros, supone una marcha hambrienta de vuelta a la madriguera. En casa les esperan otras consideraciones además de su propio apetito. Los cachorros están esperando. Perder una comida al día conlleva la amenaza de la deshidratación y un crecimiento raquítico. Pero los cazadores han fracasado. Aunque son los retoños de Roxy y Lightface, toda la jauría está preocupada por su bienestar. Cada uno de los perros contribuye en la alimentación de los cachorros y cada uno de ellos arriesgará su vida para protegerlos. Aún así, la mitad de estos cachorros probablemente no alcanzará la edad adulta. El hambre es una grave amenaza. Pero hay otras más siniestras. No son los leones, pero es algo casi tan mortal. Las hienas. No persiguen ni caones adultos. Están buscando una oportunidad para entrar rápidamente y llevarse a un cachorro desvalido. Estos cazadores grupales están igualmente unidos en la defensa de su familia. Dos hienas no tienen nada que hacer contra diez perros y ellas lo saben. proteger a la siguiente generación es fundamental para la supervivencia del grupo, pero su trascendencia va más allá. Si la jauría Xillan se hace más numerosa, probablemente se separen unos cuantos miembros. Se mezclarán con otras jaurías, mejorando la diversidad genética y fortaleciendo a toda la especie. Pero construir el futuro es un trabajo diario. Los cachorros siguen hambrientos. La jauría Xillan debe volver a cazar y pronto. A la mañana siguiente en un folosi el grupo está inquieto. Están habituados a comer todos los días. Tras el fracaso de ayer tanto los adultos como los cachorros están desesperados por alimentarse. Tratan de perseguir una vez más a sus presas habituales pero los impalas se han trasladado. Tienen que ponerse a localizar una presa que puedan conseguir más fácilmente. Se adentran en un valle densamente arbolado cerca de la madriguera. pero lo que encuentran al principio está más allá de sus posibilidades. Los rinocerontes negros son famosos por su mal humor y están casi enteramente protegidos por una armadura una piel de dos centímetros de espesor. parecen reacios a dejarlo en paz. El rinoceronte tiene heridas quizá de parásitos o de un encuentro con un león. Los perros podrían captar su estado de debilidad. Su nerviosismo provoca una respuesta en la presa de los licaones. Están predispuestos a perseguir a cualquier animal que huya pero no llegarán a ninguna parte con este oponente. Por fin prevalece el sentido común. Lightface los dirige hacia las profundidades del denso bosque. Van tras una presa diferente en un terreno diferente. Esto requiere una nueva estrategia. La trampa. La trampa. Un macho de rango medio se separa de la jauría y se dirige hacia un terreno ligeramente más alto. Para la primera fase de esta cacería él es el explorador. Busca una criatura que confíe en su camuflaje. Una brisa ligera que sopla valle arriba activa su sensible nariz. Es un indicio de que se encuentra cerca de lo que está buscando. Un niala. El mayor antílope del bosque está oculto entre los árboles. son parientes del impala pero con una diferencia fundamental en su comportamiento. Se los encuentra normalmente en grupos pequeños pero los machos a menudo son solitarios por lo que carecen del sistema extensivo de vigilancia del impala. El papel del explorador cambia. Ahora es el conductor el encargado de sacar a la luz al niala oculto. El resto de la jauría espera al pie de la colina. El licaón solitario debe localizar a la presa y llevar la colina abajo hacia los otros directamente a la trampa. El perro escruta las sombras y ve un ligero movimiento. es sólo un cercopiteco verbet charlando en la copa de los árboles nada que el perro pueda perseguir. Entonces un objetivo un niala macho solitario pero al instante siente el peligro y se asusta. el perro está colocado en la posición errónea y el niala huye hacia las profundidades del bosque. En lugar de correr colina abajo hacia el grupo que espera está corriendo por la ladera lejos de la jauría y hacia la libertad. Por un momento parece que pudiera escapar pero los licaones no se dejan engañar tan fácilmente. Como impulsados por una firme intuición se mueven hacia la izquierda en una sola unidad. en un denso matorral interceptan a la presa. Lo consiguen. Los perros han convertido la derrota en victoria. Hizo falta una combinación perfecta de instinto habilidad y estrategia. Casi en silencio los licaones arremeten contra su alimento ese que casi se les escapa. ¿Cómo pudo el Niala estar a punto de escapar? ¿Y cómo se las arreglaron los perros para recuperar la ventaja? Al principio las probabilidades favorecían al Niala. Los licaones cazan sobre todo con la vista. Se les da bien localizar presas en movimiento en terreno abierto pero no distinguen los colores por lo que son menos hábiles localizando presas inmóviles y camufladas. Así que el explorador no logra descubrir al Niala. Pero de algún modo el Niala percibe al perro. No había un grupo para avisarle. Entonces ¿cómo lo supo? recibió una pequeña ayuda de un amigo. Los cercopitecos Berbet también viven en grupos sociales. Cuando charlaba en la copa del árbol lo que estaba haciendo era avisar a sus compañeros monos del depredador. El Niala reaccionó ante la alarma del mono y se adelantó al Licaón. Un golpe de suerte pero los perros esconden un arma secreta. La vista es su sentido principal pero también están armados con un buen par de oídos. Sus orejas tienen forma de enormes embudos lo que les permite captar sonidos distantes a frecuencias dos veces más agudas de las que puede oír un ser humano. 19 músculos distintos funcionan independientemente para hacer girar las orejas como radares gemelos con capacidad para localizar el movimiento de la presa. Pueden oír al Niala cambiar de rumbo y toman una decisión crucial dos de los perros giran a la izquierda dirigiéndose hacia el sonido los demás sintonizan con el lenguaje corporal de sus compañeros y los siguen mantienen la línea de batalla pero giran a la izquierda como una unidad como una red para atrapar a la veloz presa la experiencia de cazar juntos les permite adaptarse al cambio del tablero del juego y obtienen la recompensa los licaones normalmente matan a su presa con mucha mayor rapidez que los leones y a diferencia de los leones y de otros muchos grupos de depredadores apenas se pelean por quien coge qué la cena es veloz ordenada y tranquila lightface roxy y el macho adulto que lideró el ataque comen primero los adultos subordinados esperan su turno sin demasiadas protestas hay buenas razones para tener tanta determinación las hienas han vuelto y en gran número han estado siguiendo a los dicaones esperando robarles el alimento los perros salvajes defienden valerosamente su premio de los enemigos más grandes pero son necesarios dos perros para mantener a una sola hiena a raya y las hienas son inteligentes y perseverantes por suerte para los perros ya han consumido la mayor parte del cadáver no vale la pena arriesgarse a una pelea a vida o muerte por 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 lo que abandonan los restos y se dirigen de vuelta a su madriguera pero la corta batalla se ha cobrado un precio uno de los dicaones fue herido en la refriega para un depredador solo esto podría ser una sentencia muerte pero la jauría le alimentará y cuidará hasta que se cure así de fuerte es su vínculo en la madriguera una horda entusiasta saluda a los cazadores los cachorros emiten sonidos característicos de gorjeo y lamen las bocas de los adultos esto provoca una reacción instintiva los adultos regurgitan la carne parcialmente digerida el equivalente de una comida de cachorro con la tripa llena el grupo puede pasar la tarde descansando a la sombra las enormes orejas que les ayudan a rastrear las presas ahora les sirven para disipar el calor del cuerpo y mantenerlos frescos un momento de relajación también es un momento para reforzar los lazos entre los miembros del grupo un poco de limpieza a veces se agradece para eliminar cardos y garrapatas los parásitos transmiten con facilidad enfermedades a los licaones las garrapatas son un problema tanto para los depredadores como para las presas a los impalas les gusta ramonear en los lindes del bosque donde pueden elegir entre la hierba fresca y los frondosos matorrales pero esta también es una zona famosa por las garrapatas una pesada carga de parásitos puede ser la delgada línea que separa un impal asano de otro que es elegido por los depredadores tratan de solucionar este problema con intervalos de limpieza diaria el ritual refuerza los lazos del rebaño de forma parecida como lo hace con los perros donde el antílope no alcanza se lo deja a los picabueyes estos ágiles pájaros se alimentan de las garrapatas absorbiendo la sangre del impala como un extra es un intercambio muy ventajoso ya que los pájaros hacen mucho menos daño que las garrapatas mantenerse en forma es un asunto importante los licaones seguramente volverán a la jauría de la colina la jauría se ha echado una siesta tras la comida como el rebaño de impalas ha vuelto por las cercanías están ansiosos por hacer otra intentona pero ahora la hembra herida también se queda atrás con la cuidadora la jauría se ha reducido a sólo ocho cazadores con más bocas incluso que alimentar en casa triunfar hoy es primordial el terreno presenta un campo de batalla diferente del de las dos cacerías previas es más abierto con menos bosque denso los impalas tienen una visión despejada en todas direcciones y mucho espacio para correr esto exige una estrategia de ataque diferente es para la que nacieron los perros salvajes africanos la carga incluso al irse acercando se toman un momento para empujarse y jugar a pegarse más que una distracción las travesuras son una parte esencial de cada cacería sus pieles moteadas inspiraron su nombre científico Licaon Pictus perro pintado los dibujos dispuestos al azar pueden confundir a la presa haciéndole creer que diez licaones sólo son unos pocos cerca de allí los impalas están sometidos a una poderosa fuerza la época de celo ha comenzado los machos están reclamando a las hembras los derechos de reproducción se deciden en un desafío frontal los cuernos son afilados pero capas de piel más espesa protegen su cabeza y cuello de heridas punzantes el ganador debe trabajar a tiempo completo para mantener a sus hembras alejadas de otros machos la agitación hace que el rebaño esté menos integrado y menos vigilante y los perros salvajes saben cómo explotar cualquier debilidad lightface dirige al equipo en fila india hacia un pequeño grupo extendido esta no será una escaramuza breve la carga es un asalto prolongado y una prueba de resistencia los impala están en terreno llano cercano a un riachuelo en un terreno más abierto y con el rebaño disperso los licaones tienen que ampliar su línea de batalla el plan es acosar a los impalas y hacerlos correr entonces deberán seleccionar a un individuo aislarlo rodearlo y abatirlo el éxito requiere perseverancia cooperación y una perfecta sincronía los licaones comienzan lentamente economizando energía se acercan hasta que cerca se vuelve demasiado cerca para sentirse cómodos comienza la carga durante un rato los licaones no parecen estar cazando en absoluto sino corriendo con el rebaño pero están probando y evaluando la fuerza de cada oponente por un momento siguen al macho grande luego a una hembra pequeña y veloz en cada caso los impalas esquivan a sus perseguidores entonces uno de los licaones se fija en un gran impala macho roxy emprende la persecución luego lightface aceleran a una velocidad máxima de ataque de 40 kilómetros por hora todos tras este objetivo es fuerte pero no parece mantener la ventaja huye hacia una línea de árboles a lo largo del riachuelo donde puede tener una posibilidad de escapar pero entonces inexplicablemente da un viraje brusco justo en la trayectoria de los perros es un error fatal no hay segundas oportunidades la jauría sihan ha ejecutado una cacería impecable podría parecer una simple persecución y placaje pero es mucho más han conseguido atrapar a un animal que es más grande más fuerte y más rápido que ellos para ello necesitaron un buen plan de batalla y la habilidad de capitalizar factores decisivos desde el principio los impalas estaban distraídos por el celo cuando llegaron los picaones los machos en competición dividieron al gran rebaño en varios grupos pequeños esto dio la ventaja a los perros cuando entraron en la zona de fuga de un grupo los impalas se asustaron esto provocó una reacción en cadena de un grupo al otro aunque están fragmentados el rebaño aún reacciona como una unidad cualquier discordancia dentro del grupo se evapora frente al peligro la distracción de los impalas y la falta de vigilancia no fueron factores decisivos a cambio la jauría sillán se enfrentó a una larga persecución de resistencia y eso es precisamente para lo que están mejor dotados estos perros al intensificarse el ritmo de la cacería la adaptación física del licaón comienza a jugar un papel clave una vez que han elegido al macho de movimientos lentos meten la directa el cuerpo de un licaón guarda una reserva de glóbulos rojos portadores de oxígeno al correr provocan la liberación de esos glóbulos en la corriente sanguínea el potenciador turbo de oxígeno impide la fatiga muscular por lo que los perros pueden seguir corriendo incluso cuando su presa comienza a cansarse cuando alcanzan al objetivo la experiencia y el instinto les dice cómo actuar no se amontonan alrededor de la presa eso facilitaría al antílope su huida lo que hacen es abrirse en abanico formando una especie de zona de ataque el impala elude a un licaón pero entra en la zona de otro cuando todos los perros trabajan a una ejecutan una táctica fundamental el aislamiento conducen al impala lejos de los otros y lo dejan solo acelera hacia el bosquecillo de árboles a lo largo del riachuelo pero ahora está solo en terreno desconocido el instinto le dice que dé la vuelta y se reúna con la seguridad de la manada los perros parecen entender esto forman una puña entre el macho y sus compañeros empujándole más hacia la corriente hasta que el instinto toma el mando y el gira directamente hacia el camino del licaón pero la pregunta sigue planteándose un gran macho impala debería haber sido lo bastante fuerte y rápido para escapar entonces por qué parecía tan debilitado y lento el caso es que esta cacería estaba decidida antes de empezar era un joven macho deseoso de tener su primera oportunidad de aparearse durante las últimas dos semanas había dedicado su atención y energía a enfrentarse a otros machos y a perseguir a las hembras el esfuerzo le dejó exhausto le quedaba poca energía para una carrera de resistencia de 5 kilómetros la victoria en el juego del apareamiento tuvo el más alto coste al borde del riachuelo la jauría sillan por fin reclama su premio siempre con orden y velocidad y siempre seguidos de aprovechados con cada caza se han ido acercando más tienen más sintonía mutua y trabajan mejor como equipo lightface es el último en marcharse los buitres se ocupan del resto los cazadores victoriosos llegan con la tripa repleta de alimento para compartirlo con su compañera herida con la cuidadora y con los entusiasmados cachorros los pequeños están un poco más cerca de sobrevivir para llegar a adultos en unos dos meses se unirán a estos en las cacerías entonces empezarán a afinar esas habilidades y estrategias que hacen de su especie uno de los depredadores más efectivos de la tierra que y sobrevivan afianzarán la posición de la jauría sillán en un folosi con el suficiente espacio y la posibilidad de defenderlo los perros salvajes reclamarán un lugar en el paisaje africano tienen la habilidad y la estrategia para triunfar y lo más importante se tienen los unos a los otros un perro cazador africano es un depredador duro y ágil pero una jauría de perros cazadores es una excepcional fuerza de la naturaleza trabajan en equipo con estrategia y lealtad para entender cómo un grupo de caninos se convierte en una unidad de élite de depredadores estudiaremos el campo de batalla diseccionaremos el plan de caza analizaremos los movimientos revelaremos que el arte de cazar en equipo solo puede provenir de vivir en grupo la jauría perros salvajes esto es un folosi una reserva de caza en Sudáfrica un grupo de depredadores se está preparando para cazar se les llama licaones cazadores africanos o sencillamente perros salvajes la la jauría shillan debe evitar convertirse en los cazados mientras triunfan como cazadores para atrapar presas esquivas y vencer a los competidores tienen que ser creativos los veremos emplear tres ataques diferentes la escaramuza la trampa y la carga cada táctica está hecha a la medida de la presa y del terreno en el que operan ahora las apuestas son aún más altas lightface y roxy tienen nueve bocas más que alimentar con sólo un mes de edad los cachorros ya necesitan carne fresca este incremento es bienvenido en una población frágil sólo 5.000 individuos de su especie sobreviven en toda áfrica lightface lleva un radio collar para que los guardabosques del parque puedan monitorizar el progreso de la jauría y entender mejor cómo viven y cómo cazan la escaramuza al amanecer los licaones están preparados para cazar pero los nuevos cachorros ponen las cosas más difíciles los perros salvajes son normalmente nómadas pero con cachorros a los que cuidar tienen que volver a la madriguera cada noche y los pequeños no pueden quedarse solos Roxy su madre es necesaria pocos son los depredadores que pueden rivalizar con su habilidad la recién formada la recién formada jauría Shiyan está empezando a ser consciente de su propia fuerza colectiva tienen que dominar en un difícil campo de batalla de colinas y densos bosques forman parte de la vasta reserva de caza de Shushue Unfolosi la reserva Unfolosi tiene una extensión de 600 kilómetros cuadrados este es el territorio de caza de la jauría Shiyan el parque sustenta poblaciones de elefantes rinocerontes jabaríes africanos y ñúes el animal que prospera de forma más importante es el impala una especie de antílope los dicaones los cazan casi en exclusiva pero la abundancia de presas atrae a otros cazadores hienas y sobre todo leones estos depredadores más grandes pueden arrebatarles una presa a los perros pero hacen algo más que competir por el alimento cazan a los licaones abiertamente más de un tercio de los cachorros y hasta un adulto de cada seis mueren en las mandíbulas de un león área en la cacería por lo que una de las hembras jóvenes se queda atrás como cuidadora de cachorros eso deja al grupo con un cazador menos utilizan el camino de tierra del parque para facilitar la marcha inspeccionando los matorrales en busca de potenciales presas una jirafa podría atraer a una manada de leones para los licaones es demasiado grande ni siquiera para tomarla en consideración hay una excitación palpable al comienzo de cada cacería es como un equipo deportivo animándose para un partido la compleja sinfonía de aullidos es una parte esencial en este espectáculo de animadores parece reforzar el sentido de la unidad y los vínculos en la jauría para que la cacería tenga éxito tienen que armonizar mutuamente todos sus movimientos operar en la misma longitud de onda un poco más adelante encuentran lo que buscan impanas hasta ahora no se han percatado de que los perros se aproximan de inmediato el silencio se impone sobre el grupo pero los licaones no son cazadores sigilosos como los leones cazan persiguiendo como preparación a la persecución se colocan en una línea de escaramuza son primos lejanos de los lobos y los caninos domésticos aquí en la reserva de un folosi la historia de una jauría está en sus albores la llaman la jauría la jauría la jauría la jauría hace solo unos meses un macho conocido como lightface se unió a una hembra llamada roxy cada uno aportó un puñado de aliados ahora ellos dos son los alfas los líderes de una nueva coalición de diez licaones ya han desarrollado un fuerte sentimiento de comunidad pero es su habilidad para cazar en equipo lo que determinará la supervivencia del grupo los perros salvajes han evolucionado para perseguir a las presas en las llanuras africanas un licaón solitario está bien equipado para la tarea su vista es aguda tiene una delgada complexión de corredor y en relación a su tamaño la mordedura de un licaón de 30 kilos es más fuerte que la de cualquier otro carnívoro de la tierra su mandíbula inferior es enorme comparada con la de otros caninos está equipado con afilados molares especiales para separar la carne del hueso si los multiplicamos por cinco diez o incluso veinte licaones se convierten en una de las fuerzas depredadoras más efectivas de la tierra cazar en equipo les permite abatir grandes presas y cobrar piezas con mayor frecuencia de la tarea de la tarea Gracias por ver el video.